El programa fue de 82 a 88 y hasta la fecha, estamos en 2017, hasta la fecha, en donde me pare, soy el profesor Villafuerte, soy el profesor Magaña, el profesor Cachún, el Cachún, el Cachún, es impresionante, es impresionante, yo acabé en 88 el programa. Esa generación de Cachún fue importante y muchos se han muerto ya, fíjate, el Jagged ya murió, Viridiana, que es la que te recomienda, ya falleció, ¿tú estabas en esa fiesta cuando muere Viridiana? No, 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 ella venía de una fiesta con, estaba con Jaime, era novia de Jaime Garza, y ella venía bajando por Avenida Toluca cuando se accidentó con su carro nuevo, que le regaló el que era marido de Silvia Pinal. Tulio. Tulio Hernández, era gobernador de Tlaxcala. Sí, así es. Y se lo regaló un Atlantic, aparte, cuando vimos el Atlantic, oh, guau, qué carro, una chulada, y en ese carro se mató. Rodolfo Rodríguez. Ya murió. Alejandra Espejo, ya murió. ¿Qué pasa con esa generación de Cachún? Luis Ernesto Cano. Luis Ernesto Cano también. Tito de Mara. También murió. Adrián Ramos, Pepe Zelaya, Pati Juárez, que era la directora de cámaras, han muerto bastantes, pero hay gente que dice... ¿De menos de 60 años? Claro, de 30 y tantos, 40. O sea, pero ahorita tener menos de 60 años. O por ahí casi 60. Yo, por ejemplo, muchos alumnos eran mayores de edad que yo. Por ejemplo, Lupita Sandoval, Rosita, Lenguardo, son mayores de edad que yo. Y ese programa les llevó a hacerse populares, a hacerse conocidos, a hacer una gira, a llenar estadios. Fue una locura, fue un cambio tremendo, porque nadie nos esperábamos ese éxito fuera de que entramos a un súper y ya no podías entrar. Saludábamos a la gente desde las habitaciones de los hoteles, nos rentaban todo el piso y también hubo desorden, ¿no? El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.